El Castillo Acqua 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 No sé, ahora me maquillo con la misma acuarela, pero es que ahora compro otro tono Aprendí a echármela Oye, muéstranme un poquito de tu vestido ¿Alguien te lo hizo o creación tuya? Eso es Victoria Fantini Oye, un saludito para acá, para la gente de Acqua, para Paula, la dueña Oye, sí, un saludito, muchas gracias por la invitación a la Paula, a la gente que trabaja en Acqua, la disco es maravillosa, oye Soñete, 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 así que hoy día lo vamos a pasar reino Abigail Simpson, ¿cómo estás? Bien, super, Claudio, qué rico verte, después de la final no te veía, bueno, otra vez esté bien Dionisio, no pudimos estar ahí, pero bien, aquí estoy feliz de que me hayan invitado en este aniversario ¿Te vestiste para la ocasión? No, me viene más como más Lola, más como para pasar los reino Más, muéstranos tu look porque tú sabes que ahora van a palabrear todos los looks Que me hagan mierda, dale, dale Mira, que me hagan mierda porque estoy acostumbrada Dale ¿Qué te lo hizo? No, yo nomás Tú nomás, creación tuya y por aquí y por allá Por aquí, por allá, agarré unas panties para allá, para acá, para, para, y ahí quedó, muy pesa También sándwiches, peluquería, sushi, full tendencia, ¿qué más tenemos? Y los más carreteros Más carreteros, sí, ustedes los ven porque un día están en Rancagua, un día están en La Serena, otro día están en Temuco, Puerto Moniquique, Arica, recorre todo Yo no sé en qué momento venden los sushi, pero ¿qué están? ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, súper bien, contento, entusiasmado, esperamos que esta noche sea súper buena, pues, pasarlo bien Ustedes nunca la pasan mal No, yo bien, igual, contento de estar acá y feliz Mira acá, ya lo vemos aperado Gracias, gracias Es la bienvenida de la casa, así que súper bien Contento de estar acá, una noche, esperemos que sea súper buena Nosotros hemos venido varias veces por acá, se pasa excelente Así que esta noche va a ser mucho mejor, el aniversario, tercer aniversario Así que feliz de estar acá acompañando a todo el elenco de Acuadiva Rancagua Cuéntanos un poquito tú, por lo que me dijeron, estás colocando algo Algo que nos pueda interesar al mundo del transformismo, al mundo de la farándula Sí, fíjate, hace un tiempo atrás conversamos con Paula la posibilidad de hacer una academia de transformismo Seríamos la segunda en Chile y la primera en la sexta región En qué va a consistir, dónde va a estar instalada, cómo se van a poder matricular Perfecto, en nuestra casa, que es Acuadiva, aquí van a hacer las clases Porque efectivamente la idea es ir a hacer y aprender inmediatamente, en práctica Oye, que muéstran un poquito el modelo que andas trayendo hoy día Porque mira que te van a hacer una crítica del modelo ¿Quién te lo realizó? ¿Cuál es tu diseñador? Mira, tengo un diseñador que siempre me viste, pero el día de hoy tenía tanto trabajo que no me vistió ¿Sevita no te vistió? No, Sevita no me vistió hoy día Hoy día me viste un diseñador de acá de Rancagua, que le dicen el pica El look está inspirado en una participante de RuPaul Drag Race de la nueva temporada Y eso Soy patua Oye, algún saludo para la dueña de Acua, ¿qué te ha parecido la discoteca? Me ha parecido estupenda La verdad, entré y dije, weón, aquí salgo casada Vengo a buscar mi príncipe, ya que le dicen el castillo de Acua También vengo a enteresar rostro, porque esa colombiana de Trovolway de la Evo Y me la quiero topar, me la quiero puro topar Para que me llante el pateo, no sé, para otra cosa Ven, ellos son los dueños de la discoteca Rumors de Temuco Que pronto van a estar con la finalización de su reality Bien, o sea, igual agradecer la invitación por parte de Acua y Alejandro O sea, la dueña de la disco Igual es maravillosa, o sea, nada que decir Y eso, o sea, rico Y nosotros igual estamos con la final de Guerra de Evo Y ya nos esperamos verlo allá ¿Cómo estuvo el viaje? Cansador Viní un avión, pero cansado Ah, pero qué estupendo Si jamás iban a venir en auto o en bus Ah, bueno, bueno ¿La van a pasar bien hoy día? Obviamente, eso vinimos a pasarla bien A pasarla bien, a pasarla bien A pasarla súper bien acá Desde el año pasado, Francisca Thompson Es la anfitriona de acá de El Castillo Acua ¿Cómo la pasaste en el show? Ay, maravilloso Al principio estaba un poco nerviosa por todo lo que era la preparatoria Estábamos todos realmente más nerviosos por lo que la gente estaba esperando Porque, de hecho, el aniversario es como que toda la gente espera mucho No es como un día normal, un día fue un show arduo, de mucho ensayo Y, no, y salió, creo que salió súper bien el show ¿Algo que decirle a la gente de Acua, a la dueña, a Paula, en este aniversario? Nada, felicidades Estoy súper orgullosa de estar el tercer año consecutivo ya Y espero estar muchos años más Porque me siento parte de esta discoteca Yo tengo la camiseta súper puesta por la discoteca De hecho, he representado afuera la discoteca Y nada, esperar que siga creciendo nomás Porque Acua Diva ya es un hombre que está sonando afuera Tenemos al bailarín del caño El experto en el caño El de las piernas musculosas Porque me imagino que tienes que tener acá buenas piernas para el caño Gracias, chiquillos, sean bienvenidos Como siempre, hoy día al castillo Acua, aquí en Rancagua, oye Así que bien A ver si era tu estante Acua Diva, Rancagua Acua Diva, Rancagua ¿Cómo ya ha estado, Frank? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo lo pasaste en el show? Hoy día lo pasé, pero fantástico Estaba súper ansiosa, súper nerviosa Pero salió todo bien, como yo quería Así que a morir, lo di todo Como siempre Mandar un feliz cumpleaños Y que sigan cumpliendo muchos años más Muchas gracias por la invitación Me ha pasado, pero increíble ¿Cómo lo has pasado? Hoy día lo he pasado, pero realmente estupendo Estoy sorprendida con la cantidad de gente que hay en el local Pero no era esperar por menos Porque teníamos un tramillete de transformistas Invitadas realmente maravillosa ¿Cuántos años ya llevas tú en Acua? Yo cuántos, jamás Yo llevo como cinco meses Cinco meses en Acua Diva Bueno, y aparte de la casa de Acua Diva, ¿verdad? Sí Ebon y Angel, ¿cómo estáis? Bien, Claudito Súper contenta Por el aniversario, de verdad Es mi primer aniversario en esta casa Darle las gracias a Paula Por la oportunidad de ser parte de esta casa Es un éxito Muchas felicitaciones al elenco De verdad Es un agradable trabajar junto con ellos Y nada Espero seguir cumpliendo muchos años más en esta casa Y nada Exactamente desde Rumor Club. Contenta, contenta, feliz. De verdad que estoy como extasiada, un poco hiperventilada. Pero soñada, soñada la discoteca. Me encantó las invitaciones. Pero volver rico que estén todos los medios aquí. Que vengan a celebrar junto a Acqua Diva los tres añitos que están cumpliendo. Así que que sigan siendo muchos más. Y obviamente tengo que dejarlo a todos cordialmente invitado a mi casa. Rumor Club en la novena región para que vayan a carretear. Pero nada, vamos a estar pasando bien en todos lados. Creo que te mandaste un show precioso. Y hace tiempo que no te veía volar por lo... Falto gritar. Bueno y no podría faltar en esta noche la dueña de Acqua Diva. Siempre nos está invitando a su evento. Y por supuesto no podíamos estar ausentes en este tercer aniversario de Acqua Diva acá en Rancagua. ¿Cómo lo has pasado Paula? ¿Cómo lo viste? Muy bien, estoy muy contenta. Le doy las gracias a todos los clientes que vivieron de nuestro local el día de hoy. Estamos trabajando para poder ir creciendo de a poquito y lo recibimos con alto cariño. Van a venir hartas sorpresas, se nos vienen hartas sorpresas, porque estamos trabajando en otro espacio que ya nos queda poquito para terminarlo. Y también vamos a hacer el lanzamiento próximamente de la academia Makeup Acqua Diva de transformismo que va a ser certificada por una OTEC. Con hartas ideas y hartas cosas que están haciendo acá. Hartos proyectos, hartas cosas nuevas. Felicitaciones, un buen aniversario, un tremendo elenco. Y creo que la estamos pasando todo excelente. La discoteca está llenísima. Así que éxito y vamos a seguir dando vueltas acá. Vamos a seguir pasándola súper bien acá en Acqua Diva Rancagua. Cumpleaños, feliz, feliz, feliz. Ter App�itamos a ti, a ti, a ti. Cumpleaños Acqua Diva, que los cumplanas feliz.